La Gobernación del Valle del Cauca emitió un decreto el cual invita a los mandatarios locales a intensificar las medidas para evitar la producción y venta de pólvora. Desde el inicio del año, el Gobierno Departamental adelanta campañas de prevención de uso de pólvora principalmente en las instituciones educativas. El Comité de Prevención de Pólvora Departamental ha trabajado durante todo el año en la promoción de actividades de festividades sin el uso de pólvora, sobre todo sin el uso de pólvora en manos de niños, niños, adolescentes y jóvenes inexpertos. Los juegos pirotécnicos tienen su atractivo, deben ser manejados por expertos, pero los padres de familia deben tratar de proteger sus hijos del uso de pólvora. Les recomendamos mucho a los adolescentes y los jóvenes hombres, que son los que desde el año pasado tuvieron el mayor número de riesgos. Desde la Gobernación del Valle se le solicita a los mandatarios locales expedir los decretos o actos administrativos para que haya controles. Ya la señora gobernadora promulgó un decreto en que insta a los municipios, a los alcaldes municipales, a prohibir la fabricación, el expendio y el uso de pólvora por manos inexpertas. Esperamos que la Navidad del 2018 sea una Navidad alegre y sobre todo una Navidad sin víctimas de la pólvora. Municipios como Trujillo ya se han emitido el decreto de prohibición de uso de pólvora.